¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. En medio de la más grave crisis de violencia e inseguridad que atraviesa Cancún, un importante grupo de militares arribó recientemente para reforzar las estrategias en materia de seguridad de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el objetivo será el de brindar apoyo a las autoridades policíacas de los tres órdenes de gobierno, que por supuesto no han logrado contrarrestar la grave situación que se vive. ¿Será que la llegada de estos elementos militares sea la solución al problema? Yo no lo veo, o por lo menos lo veo complicado, pues basta recordar que en marzo del año pasado arribaron a Quintana Roo más de 500 elementos castrenses para instrumentar el operativo Riviera Maya 2017 en apoyo a los altos niveles de violencia que se habían registrado en Cancún y Playa del Carmen y en honor a la verdad, no solo no bajaron las cifras en cuanto a ejecutados o actividades relacionadas con la delincuencia organizada, sino todo lo contrario. En lo que va de este 2018, solamente en Cancún se han registrado alrededor de 200 ejecuciones y lo peor es que no parece haber tregua. Ya no supimos si en aquel entonces los militares se retiraron luego del operativo, el caso es que la violencia siguió creciendo. Llegaron entonces cientos de elementos de las diferentes divisiones de la Policía Federal y tampoco mejoró la situación. Conocemos y lo hemos dicho en diferentes momentos que la Policía Municipal es insuficiente, además de que el combate al crimen organizado no es de su competencia. La Policía Ministerial, por su parte, no se da abasto con las carpetas de investigación que salen todos los días. La Policía Federal no ha hecho gran cosa o al menos eso dicen las estadísticas y la PGR no existe, al menos a nivel local. Ojalá que ahora con el arribo de este grupo de militares a Cancún la violencia disminuya. Ojalá que la percepción ciudadana en el tema de inseguridad cambie y que la tranquilidad regrese a este importante destino turístico lo antes posible. Apenas reapareció el alcalde de Cancún, Remberto Estrada, en un evento público y habló sobre los logros que ha habido durante su administración. Evidentemente se enfocó a materia turística y empresarial, pero eso no se debe a su administración. El solo nombre de Cancún se vende por sí mismo, pero claro, no hablo de los niveles insostenibles de violencia e inseguridad, que eso sí se dispararon apenas inició su gestión. Además, tal parece que en el evento, como se celebraban los 20 años del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, tampoco era momento para que los integrantes le cuestionaran nada. ¿O usted qué piensa? Estamos cada vez más cerca de una jornada electoral que promete ser, si no la más reñida basándonos en las encuestas, sí la más importante en la historia política y social de México. Esperemos que no se vea empañada por la violencia que hay en todo el país. Hasta la próxima.